Salmo del día para hoy martes 25 de julio de 2023, del Salmo 125. Respondemos todos, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Todos, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Todos, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Todos, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Todos, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Reflexión del Salmo Este Salmo comienza describiendo la alegría del retorno, obra del Señor. Y a continuación se le pide que haga volver a los desterrados. Y que estos experimenten aquella alegría. La admiración y la alegría, expresadas en este canto, continúan en el de la Virgen, después de la Anunciación del Ángel, cuando ella exclama, Porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Si te ha gustado este video, no olvides regalarnos un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Que Dios te siga bendiciendo.